... Me pido disculpas, que me atrasé un poco... ... ... ... Bueno, buenas noches a todos y hoy seguiremos con los temas más con relación a la mujer, así como nos habíamos comprometido. También uno dice la mujer, muchos temas de la mujer afectan al hombre, o la mayoría de ellos, porque indirectamente el hombre o es feliz con la mujer, o es desgraciado con ella, o sufre por ella. Esa es la realidad. Entonces, por lógica, repercuten en todo el hombre los problemas de la mujer. Ahora, un hombre puede decir, yo no tengo mujer, a mí el problema de la mujer no me afecta. Puede decir eso hoy, mañana no lo va a decir. O justamente hoy, capaz que está sin mujer, por alguno de esos problemas que estamos hablando hoy. Hoy vamos a tocar el tema justamente sobre una mujer, porque todo lo que quiero hablar de la mujer es casuística, son casos de consultorio arrancados de una realidad absoluta y también de esa experiencia que uno tiene constante, de tener tanta gente que lo consulta y tantos problemas que uno trata de resolver, trata de resolver. No quiere decir que resolvemos todo, tratamos. De una mujer, de una mujer, acercándose a la menopausia, de los 48 o 49 años, y que el marido la dejó por una mujer que tiene la mitad de la edad de ella, quiere decir, por una mujer de 24 o de 23. Entonces, no sé si esto es algo que debe ser o algo que es costumbre o algo que ahora se hizo una nueva moda de cambiar los modelos de los autos. Porque ahora los autos vienen para, durante poco tiempo, antes uno tenía el cachilo y seguía con el cachilo. Pero ahora se ve que no, ahora cambian los modelos constantemente. Y hoy en día la gente tiene una mentalidad de las marcas, marcas de autos, marcas de una camiseta, marcas de una ropa interior, siempre marcas. Todo está relacionado a la publicidad y a lo que es descartable. También la pareja sabemos que es descartable en este momento. En mi época no era tan así. Un divorcio, uff, un divorcio. Hoy no se habla de divorcio, se habla de... Se desolvieron, se fueron, se separaron. Él buscó otra, están viviendo juntos, ahora no vive más. Bueno, cosas muy descartables lo que existe hoy en las paredes. Lógicamente que la constitución de matrimonios está en caos. Es como me dijo a mí un portugués, un brasilero. Es tan falencia, está en quiebra, es verdad, está en quiebra. Lo que es matrimonio. Entonces, esa mujer vino a consultarme y me preguntó si el hombre lo que hizo, ¿por qué lo hizo? Ella buscaba el por qué. Si es que por la juventud que tiene la otra mujer, se puede dejarla a ella. Si es por juventud. ¿Y el amor dónde está? Tantas preguntas que están relacionadas a esos cambios. Pero es lo mismo, si yo le pregunto al hombre, me va a decir, cambié por un modelo más nuevo. Nada más. Ya estaba cansado de ese modelo, tenía problemas. Ya tenía mucho desgaste. Me va a contestar con ese lenguaje que existe ahora con respecto a las cosas. Y la mujer es una cosa. Y es una realidad lo que estamos viviendo. Es triste. Yo no hablé con el hombre. Pero la mujer me dijo que tenía que aceptar la realidad de las cosas. La realidad de las cosas. Y eso es la realidad. Esa mujer había hecho dos intentos de suicidio. Fueron intentos, si se comprende. Cuando vino a mí, ella tenía esos dos intentos. Y la hermana me dijo a mí que ella está pensando en hacer el último intento. Que es el último intento. Y es su última jugada de perder en la vida. Yo la miraba a la mujer. La observaba. 48 años. Una mujer que no estaba abandonada, estaba bien. Que trataba de estar lo mejor posible. Trataba, trataba. Ella trataba. Luchaba con su edad. Luchaba con su cuerpo. Luchaba con todo. Para vivir una vida normal de pareja. Pero no lo pudo conseguir. Y me pregunta ella. ¿Y mis hijos se fueron con él? ¿Y por qué se fueron con él? Porque él le da trabajo. Están trabajando en la empresa. Tanto mi hija como mi hijo. Ella, la hija, trabaja con él. Mi hijo también trabaja con él. Hace años que trabajan con él. Y yo, estoy sola en casa. Y como saben que yo estoy sufriendo. No me viene a ver. No me visita nadie. Lo único que mi hermana, como la que usted ve acá. Es la única que tengo al lado mío. Es el único sostén que tengo. Dijo la palabra sostén. Y el sostén es la palabra que está dentro de la patología de la esquizofrenia. Dios querido. Entró en la esquizofrenia esa mujer. Se va a matar de verdad. Ya no es más intento. Se va a matar. ¿Cómo paramos eso? ¿Cómo paramos? Primero le expliqué que el marido de ella no era su destino. Y de verdad que no era su destino. Porque si fuera el destino no haría eso. Le expliqué que la mano había otro hombre en su destino. Dos destinos. No. Un destino solo. Una mujer puede tener tantos hombres en esta vida hasta como dedos en la mano. Pero el destino tendrá uno solo. En otra época una mujer tenía un hombre solo. y un destino. Ahora las cosas cambiaron. Hay más liberalidad. Más liberalismo. La mujer tiene más derechos. Se quiere igualar al hombre. Y entonces puede pasar por muchos hombres. Y a la vez puede pasar por muchos hombres y no estar nunca con su destino. Y nunca encontrar su destino. Pero usted tiene un hombre en su futuro. Un destino. Y tiene que estar feliz, señora, que usted lo va a tener. ¿Cuándo va a ser eso? ¿A usted le interesa saber? No, no me interesa porque yo le pregunto para decir cuándo porque se me secapo esa palabra. ¿Cuándo? No me interesa ningún hombre ahora. Ahora en este momento estoy cansado de hombres. De hombres y de todo. De mis hijos y de todo estoy cansado. No quiero saber de nadie. Pero yo quiero saber yo quiero respuestas. No quiero nada más que respuestas. Si es que algún día me tengo que ir me quiero ir con las respuestas. No me quiero ir como la boba ignorando por qué. Quedé así. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué mi vida es tanta desgracia? Señor Pablo, esta mujer tiene una buena economía porque el marido le pasaba una parte que le correspondía a ella de la sociedad familiar de la empresa. Y eso se la respetaba. La hermana también era socia de la empresa. Y la hermana cobraba igual que ella. El marido cobraba mucho más porque era director y se puso el sueldo de director aparte. El sueldo uno se lo pone uno mismo. Los hijos ganaban un sueldo pero las acciones él ganaba igual que la mujer en las acciones. Pero el sueldo que él se había puesto era el triple o cuatro veces más de lo que debe ganar un director. ¿Por qué se la puso? Porque quería sacar más plata de la empresa. Y eso es muy legal poner un sueldo como director. Él por ser accionista importante pudo designar a sí mismo como director. Entonces él tenía un poder económico mucho mayor que ella por toda la vida lógica. Pero ella ya no estaba en el juego, en la consulta, la parte económica. no se hablaba de nada de eso. A ella no le interesaba nada. Estaba bien y la plata le venía pero ella no sé, ni sabía en qué gastarla tampoco, ni le interesaba en qué gastarla. Estaba tan ida de la realidad esa mujer, tan ida. y todo eso yo le di la respuesta que hay un destino y porque hay un destino no va a funcionar nada en su vida. ¿Por el destino? Sí, por el destino. El destino hace fuerza para destruir, no hace fuerza para destruir porque quiere su lugar, quiere su lugar. Es como si fuera la naturaleza misma que busca su lugar. Lo mismo dentro de la semilla como dicen los egipcios, la semilla del hombre. Serán miles de semillas que pueden entrar dentro de una mujer. Pero el más fuerte es el destino que le corresponde y va a liquidar a los otros, los va a dejar afuera. y él va a ser el único en entrar en la vida o en el hóvulo. Entonces, maldito destino, yo lo amaba a mi marido y lo amo y no amo a ningún otro hombre, no voy a amar a otro hombre, no me interesa a otro hombre. Y yo pregunto a la vida en ese momento, ¿qué hago con una mujer que ama a un hombre que no es su destino? ¿Y cómo hacemos valer ese destino? ¿Cómo hacemos entrar ese destino en su vida? Cuando una mujer está enamorada de otro hombre, el destino está haciendo fuerza para entrar y no puede entrar. entonces me contesta, una maravillón sabia, me contesta el espíritu de Néstorú, no Astrid, pero lo contesta él. Dice que dentro de la naturaleza existe una inteligencia superior que está dirigido por Dios. Esa inteligencia resuelve todos estos problemas y lo resuelve bien. Lo resuelve. Lo resuelve. A favor siempre del destino, pero lo resuelve. Porque el destino, el alma de ese hombre o el alma de ese destino o las almas se van a buscar siempre. ¿Y cómo ese alma está enamorada de este hombre? No es el alma. El alma nunca va a enamorarse de un hombre que no le corresponde. Es la parte intelectual, es la obsesión, es la carencia, la parte afectiva, es la parte emocional la que hace fuerza ahí. Pero no es el alma. El alma está sufriendo. Y hace la pregunta a esta mujer ahora esto. si ella fue feliz con él durante todo ese amor. Y yo le pregunto, señora, ¿usted estuvo feliz con su marido? Muy feliz, no, porque es un hombre difícil. Fue siempre un hombre difícil. Lo tuvo que aguantar mucho sus cosas, pero yo lo quería. Eso fue la misma. ¿Viste que yo tengo corazón? Me dice el Espíritu. ¿Viste que yo tengo corazón? Me dice el Espíritu. Ella aguantaba cosas porque ella estaba sola, ella tenía miedo de quedar sola sin nadie. Por el miedo a la soledad, uno se pega a alguien lo que no le corresponde a veces, lo que no le corresponde. Esa mujer vino muchas veces puede tratarse conmigo. En un momento me preguntó una pregunta a la que se abrieron los cielos en ese momento. ¿Cuánto tiempo falta para que aparezca este hombre? Qué linda pregunta. Yo me sentí tan feliz porque en ese momento se abrió, se desbloqueó, se abrió todo ante amor. Nunca hubiera preguntado eso. No. El alma ganó la batalla en su propio conflicto, en su propio cuerpo. le digo, falta poco, lo va a conocer pronto. Si usted quiere conocerlo, usted lo va a conocer. Me parece que ya lo conozco, dijo ella. No me diga. No sé por qué digo. Me parece que ya lo conozco. Es un hombre que trabaja en la empresa y que es el contador de la empresa. ¿Y usted cómo sabe eso? Porque ese hombre no sé, ese hombre vino a traerme el cheque. Fue hace una semana y me trajo el cheque. Me puso el cheque. Dice, no se lo dejo arriba de la mesa, se lo quiero dar a usted en manos propias. porque el Señor me pidió que se lo dé en manos propias. Y arriba no se lo puedo dejar. Déjelo ahí, le dije yo cuando entró. Déjelo ahí. No, no puedo. Vamos a llamarlo a ella Elena. Señora Elena, no puedo. Se lo tengo que dar en manos propias. En manos propias. Y en el momento de manos propias su mirada me fulminó y yo sentí algo terrible, terrible, terrible. No sé lo que era. Era como si yo estuviera con mi padre, era como si yo estuviera con mi abuelo, con alguien que yo amaba mucho. con alguien que yo quería mucho. Puede ser que haya sido mi abuelo que lo mandó, que haya sido mi padre que lo mandó. No sé. Pero me sentí tan bien con el cheque. Estaba así en la mano el cheque y yo no lo tiraba y él no lo aflojaba y eso nos unía en ese momento. Y dijo, bueno, buenas noches, porque era de noche. Buenas noches. Nos vamos a ver. Espero. Y así. Ese hombre me impactó a esto. Y hace poco que se divorció, yo supe. Hace poco que se separó de la mujer. No sé por qué me impactó. Y yo le dije, ese es su hombre, señora. Ay, no me diga. Sabe que renguea un poco con la pierna. Tiene un zapato más alto. ¿Qué importa eso, señora? ¿Y qué hace usted con su marido que tiene los zapatos bien y no tiene un zapato más alto? usted va a ser más feliz con ese zapato alto que el otro? Con ese defecto del pie o de la cadera que tenga ese hombre. Y con este hombre le agarraron que fueron felices, muy felices, muy felices. El marido le hizo la vida imposible a ella porque de celos al contador lo quiso despedir porque se quedó con la mujer y decían ta, 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 ta. Pero todo eso se terminó bien. Las sanciones mandan, no se puede sacar a nadie porque ella tenía su derecho, ella defendió al contador y se terminó todo el problema y las cosas se tuvieron que arreglar por las buenas o por las malas y se arreglaron y fueron muy felices. Lo que hace el destino en la vida de una mujer cuando una mujer estaba a punto de jugar la última jugada, la última jugada de su vida, de hacer el último intento de morir, no de vivir, para perder. Un intento que le saliera bien perder, le saliera bien morir, le saliera bien poder morir, que no le hagan lavado de estómago, que no le hagan nada y que ella se pueda ir tranquila y en paz como ella había esperado y sin dolor y morirse sin dolores. Dormirse, dormirse, dormirse y de ir de un sueño al otro al ver eternidad. Hablaremos de otro caso. este siempre me impactó, este caso es lo que le conté ahora, me impactó por la por la convencida que estaba una mujer de su vida y de su amor o de su cariño o de su pareja de lo que sea y que buscaba respuestas, respuestas para lo que ya no había respuestas, de las que ya no había respuestas. No puede funcionar, nunca, nunca va a funcionar bien algo que no está destinado. Si el destino llega, puede llegar muy tarde, muy tarde puede llegar. Puede llegar muy tarde, tengo parejas que el destino les llegó tarde y son felices. Tarde, pero son felices. Él ya una edad bastante madura y ellos también bastante maduros. Llegaron a esa edad, se encontraron y son felices. Destinos. Llegaron 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 Llegaron